Iba para allá, eso fue una provocación, o sea, con los labios. Ah, que me hizo que me tire un beso, todas las mañanas. Yo no tengo lipstick puesto y los labios están resecos. Y algo que nos llama la atención es que ustedes comentaron al aire con un invitado que tenían, cuando usted le agarra las manos a Veronique, Veronique dice que así somos, ¿a qué se refieren con eso? Te digo de verdad, lo digo, es que Veronique siempre tiene las manos frías, y cuando me toca yo brinco, como ahora, y entonces yo siempre le digo, mija, no, y cuando me pone las manos aquí yo le agarre las manos. Hay gente que interpreta esto con la película de las 50 sombras de Grey, que se aprietan, se agarran, ese es el caso de Amos. Nosotros somos mejores, somos más intensos. Hay otro punto que quería aclarar, es que se ha comentado desde hace un tiempo que ustedes ya habían finalmente contraído matrimonio, que se habían casado, en efecto eso ocurrió y ya ustedes están casados. No, tenemos muchos planes, pero no hemos llegado ahí, pero estamos caminando hacia eso. Se encaminan, ya ese compromiso para llevar al matrimonio está, existe. Sí, sí, por supuesto, claro. Veronique, ¿cómo reaccionas a esa propuesta de encaminarse al matrimonio con Rubén Sánchez? Bueno, muy contenta, muy contenta porque está el amor, estamos comprometidos el uno con el otro, y qué mejor que compartir con una persona que comparte muchos intereses conmigo. Así que estamos muy bien. Mira a la gente que celebre ese abrazo y ese beso que nos dimos nosotros. Ay, señor. Que después de haber... Que nos emulen. Sí, que nos emulen. Lo que quizás le incomoda en el ámbito laboral que haya ocurrido esto. Ustedes no lo ven de esa manera. No, porque nosotros trabajamos aquí y todo el mundo sabe que somos novios, y todo el mundo nos respeta, y nosotros respetamos nuestro espacio. Miren, don Rubén Sánchez. Yo me he quitado amor, comprensión y ternura.